¿Por qué está serio, Ronico? Porque aquí la señorita Caterine me pidió una prueba acuática. Ah, no me diga. Ríocece ella como diciendo, ¿dónde está la prueba acuática? Ríocece como diciendo, en ningún programa hay. La verdad que los desafíe. Pues te quiero contar, mi querida Caterine, que hoy va a trascender la televisión en Bolivia. Hoy es un programa que será recordado, así como tus medallas olímpicas, así como tus medallas olímpicas y tus trofeos. Hoy la televisión se gana una medalla en esta noche, en esta producción. Señoras y señores, cuatro grúas. Cuatro volquetas llenas. Cuatro volquetas llenas. Cinco camionetas de Incruz. Atención. Y todo un despliegue técnico. Ciento treinta y cinco personas. Giovanna, ¿cuántas? ¿Cuántas fueron? Ciento treinta y cinco. Ciento treinta y cinco personas participando de este despliegue para esta prueba acuática. Veintiocho cámaras instaladas solo para esta... ¿Cuántas cámaras, Caterine? Veintiocho. Veintiocho, lo dice ella, lo está viendo. Señoras y señores, hoy la televisión boliviana llega a un nivel... ¿Qué te digo yo? El primer mundo. Tomá, ya fui. Hoy va a quedar en la historia de la televisión. ¿Y quién lo hace? No existí, Jimmy Fallo. No lo hace el canal, vecino. No. No lo hace el otro canal, no. No lo hace el canal Isuto donde limpió Alexis Dizal. No. Red Uno, señores. Lo hace Red Uno. En The Nari Don't Show. ¡Pavó! Ahí está. Señoras y señores. Acá está el agua. ¿Estás listo para esto, Caterine? ¿Estás lista? Acá está la visita. Giovanna está... ¡Que comiencen los Juegos Acuáticos! Vénganse por acá. ¡Grojo! ¡Ronico! Perdón, las grúas, las camionetas fue lo que pedimos, pero no se nos podía dar, así que lo vamos a hacer así. Mirá este despliegue técnico. ¿Qué te parece, Caterine? Estás asustada, ¿no? Un poquito. No me imagino que me traigan una piscina como pedime. Me trajeron una piscina. Bueno, trajeron una... Para nosotros era fácil. Una piscina acá, trajeron una piscina. Pidió una piscina, le dieron una pecera. Exacto. Esto es mucho más complicado. Estamos poniendo la vida en riesgo acá, Giovanna. Sí. ¿Qué estamos poniendo en riesgo? La vida. Correcto. Ella lo dice, no lo dice. Atención, porque a partir de este momento se enfrentarán dos gigantes. Por un lado, ella la reconocida con trayectoria y medallas olímpicas, que ha representado a Bolivia en diferentes Juegos Olímpicos y además viene de una familia de nadadoras. La mujer nada y nada y nada y nada. Y nada. Y vaya que nada. ¿Cuál es tu estilo que más te gusta, Caterine? El pecho. ¿Ah? El estilo pecho. Uy, a mí me encanta. A mí me encanta ese estilo. Libre. Hablaba yo con una de las chicas, la ves, uh, el estirito de pecho. ¿A vos cuál te gusta más? No, espalda. ¡Epa! ¡Epa! El estilo de espalda. Ahora, el que yo me quedaría, si tengo que elegir, a mí me encanta de perrito. Ese es inicial. Ese se empieza cuando todavía no sabes los otros estilos. Juntos, solo tú gustos, dijo una señora ahí. ¡Inicial! Ok. Caterine, a partir de este momento vamos a desafiar al pulmón. Yo me he ofrecido, a nombre de los varones, y creo que usted es la más indicada para representar a las mujeres esta noche, que van perdiendo, quiero decirle. Ay, bueno, ahora tenemos que ganar. Ok. Por favor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Póngase el chulito, por favor, profesional. Y vamos a medir en una competencia de resistencia respiratoria en la televisión boliviana. Esto va a marcar un antes y un después en la televisión. ¿Qué va a marcar esto, Giovanna? Un antes y un después. Es que ella lo está diciendo, no lo digo yo. Es que ella lo está diciendo. No lo digo yo. ¿Qué va a marcar esto? Un antes y un después. ¿Escucharon? Ella lo dice. Caterina, ¿estás preparada? Casi, casi. Casi. Mirá de lindo que le quedan los... Me hace recuerdo, esto lo digo en serio, me hace recuerdo a los Juegos Olímpicos cuando veíamos esa sonrisa de ella saliendo del agua. Y todos los bolivianos lo sentíamos muy orgullosos. Me vino a la mente ahorita que te vi con el chulito. Un aplauso para Caterina, por favor. Estás con nosotros. Ok. ¿Estás lista, Caterina? Lista. El que aguante más tiempo debajo del agua. Solo podés poner la carita y lo demás que el reloj, que tus pulmones y que toda tu vida y tu trayectoria hablen por sí solos. Muy bien. Perfecto. Lista, Caterina. Concentrada. Yo le voy a Cate. ¿Usted le va a Cate? Sí. ¿Usted siempre le va al otro equipo donde no estoy yo? En realidad, yo creo que todos la apoyamos. Ok. Señoras y señores, se está concentrando. ¿Quiere silencio? Cate un poquito de silencio. ¿O está bien así? Perfecto. Ok. Señoras y señores, el cronómetro está en cero. Caterina es campeona olímpica de natación boliviana. Orgullosos todos de tenerla hoy en este programa y que todo el país la esté viendo. ¿Cuánto dura debajo del agua con la nariz sumergida y el rostro en el agua? Lo vamos a saber a continuación. Cuando usted me diga estoy lista, arrancamos. Yo voy a decir uno, dos, tres y usted arranca cuando yo diga tres. Listo. Uno, dos, tres. La técnica, ¿eh? Qué técnica. Suavito. No vamos a hacer mucha bulla. Diez segundos. Ya pasó los diez segundos. Veinte segundos. Me muero. Cuarenta segundos. Treinta segundos. Me muero. Cuarenta segundos. Cuenta segundos. Un minuto. Feliz. Un minuto 10, un minuto 11 segundos, un aplauso para Caterina. Ronico, preocupadísimo. Acuaguer, que es... ¡Qué bárbaro! Mirá, la cosa es chico, para hablarlo. Bien. Tomá. ¿Cuánto hizo? Uno a diez. ¿Y este programa va a marcar un...? Antes y un después. Ella lo está diciendo. Es verdad. Te amamos, Giovannita, te amamos. Te digo, tú chulo. Te va a quedar machísima. Dame el sono. No, ¿qué le van a hacer? Qué lindo, chulo, que le pusieron a Ronico. A ver, espera, espera, espera. Todo tiene que ser chiste conmigo, no entiendo. Concentrate más bien. ¿Cómo me voy a poner? Un minuto 12, Ronico. Mirá. ¡Qué bello! ¡Un tucal! Mirá, este tucal. ¡Es un tucal! Parezco una parava en extinción, parezco una... La parava azul del Venia en extinción, parezco. En serio, tenías que... ¡Ludi! ¡Qué bárbaro! Ahí. Perfecto. Ahora se parece una adoria. Mirá cómo sale su ñata. ¿Estás listo, Roni? Concentrando. Ok. Vamos a darle tiempo. Atención. Vamos, Ronico. Vamos, Ronico. Vamos, Ronico. Perfecto. Arrancamos, Ronico. ¿Estás listo? Vamos, cuando quiera. Tres, dos, uno. Vamos. Dale, Ronico. Se tuvo que poner la rutina para entrar. Tiene que superar uno. Diez segundos. Diez segundos. Encima abre los ojos. Veinte segundos. Ya se está poniendo un poco morado, creo. ¡Gancheta! ¡Gancheta! Oiga, me encanta lo que está de puntitas. Treinta segundos, Ronico. Ojo con los pies. Cuarenta segundos. Todo un toro. Cincuenta segundos. Ronico, a la cámara. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Sí, dice. Muy bien. ¡Un minuto! ¡Un minuto, vamos! ¡Competitivo! ¡Un minuto, cinco! ¡Por lo tanto! Y no lo digo yo. Un antes y un después. Reclutado, Ronico, para mi equipo. Reclutado para la selección. Claro, pero se hacía el canchero, ¿no? Se hacía el canchero. Mirá cómo se hacía. Caterine Moreno, la ganadora. ¡No puede ser! ¡Venga, venga, venga! ¡Qué lindo programa! ¡Qué lindo! ¿Viste que hay talento, sí? Increíble. Ah, porque en esto, aunque ustedes no lo crean, hubo una prueba acuática. ¿Y usted pensó que no iba a haber prueba acuática, Caterine? Me imaginé. No se imaginó nunca. No, me imaginé. Y a partir de hoy, esto marca un... ¡Antes y un después! ¡Mira esa repetición! ¡Mira la repetición! ¡Mira la repetición! ¡Mira la repetición! ¡Los últimos instantes de cada uno! ¡Un minuto, once! ¿Cuánto hice yo? ¡Unos cinco! ¡Uno cinco! Obviamente con práctica. Y yo, acostumbrado a ensayar en los ríos con la palizada del Mamoré, con toda esa... Con los turbiones, digamos, del Benny. hubiera podido aguantar más, pero no quise ganar. Seis segundos en mi crédito. Pero gracias a eso quedó seleccionado para mi equipo. ¡Vamos! Les quiero agradecer a nuestras invitadas. Gracias, de verdad. Caterine, gracias por todo lo que has dejado para este país, por toda tu historia, por toda tu trayectoria y por inspirar a nuestras jovencitas a que el deporte siga siendo una fuente de inspiración. Gracias por todo. Te lo queremos reconocer hoy en este programa, que es para eso también. Así que muchas gracias por la historia que le has regalado a este país. La agradecida soy yo que me permitan ahora compartir con la gente joven, con la niñez y sobre todo con los mayores que me han conocido y estar compartiendo a través de ustedes es una alegría grande y tenemos nosotros mucho para dar todavía en nuestro deporte y por nuestra ciudad y nuestro país. Tiene su escuela en Santa Cruz de la Sierra, señoras y señores. Así que, ¿cómo se llama la escuela? La escuela Samix. La escuela Samix para todos los que quieran. Están todos invitados. Para toda la familia. Y a usted, ¿qué le puedo decir? Esto va a marcar un... Antes y un después. Como tu carrera. Como tu carrera, Giovannita. Gracias, de verdad. Es un orgullo, boliviano. Gracias por cada paso que diste. Así tenemos que avanzar los bolivianos en el país. Dando paso a paso vamos a lograr muchas cosas, aunque parezca difícil, aunque nuestros deportistas se decepcionen. Ustedes son inspiración, porque ustedes van a hacer que en este programa, a partir de hoy, vuelva la gente a inspirarse. Muchas gracias por ver toda esta noche, Giovannita. Gracias a ti, Ronico. Gracias a todo el equipo por recibirnos a nosotros y compartir con nosotros y darnos la oportunidad de contar nuestras experiencias y lo que hemos hecho por nuestra querida Bolivia. Qué lindas palabras. Ahí está. Próximamente habrá una fundación. Me estaba contando, va a tener su fundación para inspirar a los nuevos jóvenes, a los semilleros, ¿no es cierto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!